Buenas noches! Buenas, buenas, buenas noches! La verdad que estamos muy contentos de estar aquí Desde hace mucho tiempo que nos estamos por estos rumbos Y ahora se los hizo Y queremos agradecer la invitación para estar en este marco de eventos Muchísimas gracias También queremos agradecer primeramente A Todo Poderoso por darnos la oportunidad de estar aquí En vivo y a todo color A todos ustedes, gracias por el apoyo que nos han brindado Desde 1980 que hacemos la música Para llevarla a los rincones más apartados de nuestro bello estado De la República Mexicana y de la Unión Americana Hoy, 3 de febrero Escribiendo una página más en la historia de vaqueros Aquí en la monumental de Santiago Intuitla Esperamos que se la pasen De lo mejor, que se diviertan Bienvenidos, somos Vaqueros Musical en Charalopa Es un gran chero en plena boda Si se veía de caboboy ¡Agua de vaquero! ¡Aguero, bueno, 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 con sabor! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Tengo al barrio Pero a lo bonito que tiene arachado ¡ Y arriba las mujeres, arriba, arriba, arriba Arriba las manos, arriba las manos Y arriba los donos Es un ranchero en plena moda que le gusta el buen vestir Saco robatas, lentes negros, mancuernillas, casimil Tu saco rojo de su pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y en Sevilla de Kaoi ¡Agua, vaquero! ¡Buelo, bueno, bueno con sabor! ¡Gracias, tera! Pero el más bonito que tiene un ranchero Sobrero de panacón, te pongo celos En la boca, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca, en la boca, en los penales Mil ciengros se los quitan Subo laches, pulo londas, son de suela, plata morba Tienes cienes y operoles, dicen que son los mejores Tienes un tapón cubano, tu patín va de un marrano Y además, son de charol ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! 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 ¡Ja, ja, ja! A todas las parejitas Todo el que trajo a su esposa A su novia, a su amiga A su amante A su mayate Y dióselo a divertirse Y nos da mucho gusto Pero queremos ver ¿Dónde están Las solteras sin compromiso? A ver, todas las solteras ¡Solteras con las manos arriba! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eo! Ejo Ejo, ejo, ejo Ejo, ejo, ejo Ejo, ejo, ejo Ejo, ejo, ejo Y arriba las señoritas Mentirosas Oye, fíjate bien quién vino ahora Los que están arriba A ver, levanten la mano a los que están arriba Eso Ahí enfrente Queremos que levanten la mano Todas las mujeres Que les vale madre todo Ahí tal, ahí tal, ahí tal Si vinieron Si, si vinieron Muchas gracias Vamos a recordar un tema Que cuando estuvo la pandemia Me dejó Tragos amargos Esa noche Vámonos y me dejó la tos también Dice Me pegó la tos Vamos a bailar Toquenles abrazos muchachos Que tengo un dolor Toquenles abrazos muchachos Que tengo un dolor A mamita linda caramba Me pegó la tos A mamita linda caramba Me pegó la tos 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 Bueno, bueno, bueno Que solo se baila esa negra y porque me miro Que solo se baila esa negra y porque me miro Mamita linda caramba me pegó las dos Mamita linda caramba me pegó las dos Me pegó las dos, 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 me pegó las dos Dice, la vuelta Y la vuelta Si tú me sigue caramba, yo no sé qué hacer Si tú me sigue caramba, yo no sé qué hacer Mamita linda, caramba, tengo que toser Mamita linda, caramba, tengo que toser Me pego la tos, me pego la tos Me pego la tos, me pego la tos Se murió de tos, se murió de tos Se murió de tos, se murió de tos Oye, vamos a recordar un tema Y queremos enviarlo muy especialmente Con el saludo A un gran amigo De por allá de la boquita Ganadero 100% Esperamos que esta noche se la pase bien bonito Todos ustedes Queremos verlos contentos Felices Que bailen Que canten Que disfruten la vida Porque la vida En ocasiones se nos va muy rápido Y esta noche queremos verlos felices También queremos enviar Ah, claro Alonso Márquez de la boquita Y arriba la boquita, cabrones Y arriba Santiago Iscuintla Decíamos Arriba Santiago Para todos los burreros De Santiago Iscuintla Todos queremos ver Esto se está grabando El sombrero Acá arriba El sombrero Acá arriba El sombrero Sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Todos los que levantaron el sombrero Son bien hombres Bien machos Bien cabrones Y esta noche vamos a pistear Hasta que amanezca Nos da mucho gusto verlos Gracias Para todos los burreros Dice y se llama La burra tacha La burra gacha Y suena Y como dijo el vaquero Como Si Dios me da licencia Y también me presta vida Yo he de seguir amando Orejonas de mi vida Burra Saludos para el club de fans Una rosa Gracias, gracias Vamos Yo tengo una burra gacha Muy arisca y pajarera Y cuando yo me la entrepo Ya me tira donde quiera Un día se me escapó Y yo la estaba buscando Pero alguien me comentó Hoy la ensaña Pasareando La burra La burra gacha 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 La burra Oh burrita Echale, échale, échale, échale ¡Bajeros! Burra Burra ¿Dónde andas? Eso, eso Saludos, saludos, saludos Me cuesta muy apenado Todito me lo contó Me subí a la burra gacha Y al suelo me derribó Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Si ven a mi burra gacha No le vayan a montar La burra, la burra gacha 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 Y nos vamos a la burra compadre ¿Para dónde? ¡Arre! ¡Para dónde! Burra